La cuadrícula de 10 por 10 representa la unidad o un todo. Se nos pide que sombreemos la cuadrícula para representar el valor dado, escriba la fracción equivalente para cada porcentaje y el porcentaje equivalente para cada fracción. En el primer ejemplo, se nos da un 50%. Recuerde que porcentaje significa por 100, así que para mostrar el 50% sombreamos 50 de las 100 piezas que componen esta unidad. Este modelo representa el 50%. Y ahora se nos pide que escribamos el porcentaje como fracción nuevamente porque el porcentaje es un número comparado con 100, ya que una fracción del 50% es igual a 50 centésimos. Pero esta fracción se simplifica, lo que significa que puedes representar la mitad usando piezas más pequeñas o partes más pequeñas. Si volvemos a nuestro modelo, observe como si cortamos la unidad en dos partes o piezas del mismo tamaño. Una de las dos partes está sombreada, lo que muestra que las centésimas partes equivalen a la mitad. Una forma más tradicional de simplificar la fracción sería dividir 50 y 100 por 50. Note 50 dividido por 50 es igual a 1 100 dividido por 50 es igual a 2, dándonos la fracción simplificada de la mitad. A continuación, se nos pide que modelemos 37% y, por lo tanto, sombrearemos 37 de los 100 partes que componen la unidad. Entonces sombrearemos 3 columnas y luego 7 piezas más pequeñas. Aquí está el modelo para 37%. Como una fracción 37% es igual a 37 centésimas. Nuevamente, un porcentaje es siempre un número comparado con 100. Y esta fracción no se simplifica. En los siguientes dos ejemplos nos dan una fracción. Y nuevamente, esta cuadrícula de 10 por 10 es nuestra unidad, o un todo. Y debido a que la fracción es un cuarto, queremos sombrear un cuarto de esta unidad. Debido a que el denominador es 4, dividiremos esto en 4 partes del mismo tamaño, o piezas. Y debido a que la fracción es un cuarto, sombreamos una de las 4 piezas del mismo tamaño que forman un todo. Este es el modelo para un cuarto. Y ahora se nos pide que escribamos un cuarto como porcentaje. Debido a que esta es una cuadrícula de 10 por 10, y vemos que 25 de las partes más pequeñas están sombreadas, esto, muestra que un cuarto es igual a 25 centésimas. 25 centésimas es igual al 25 por ciento. Entonces un cuarto como porcentaje es igual a 25 por ciento. A continuación tenemos la fracción 3 vigésimas. Como el denominador es 20, dividiremos la unidad en 20 partes o piezas de igual tamaño. Y luego porque el numerador es 3, sombrearemos 3 de ellos. Ahora que tenemos una unidad dividida en 20 partes o piezas de igual tamaño, sombrearemos 3 de ellas para representar el modelo 3 vigésimas. Y ahora se nos pide que escribamos la fracción como porcentaje. Entonces, comenzando con las 20 vigésimas, si observamos las 100 partes que componen un todo, observemos que 15 de ellas están sombreadas, lo que muestra que las 20 vigésimas equivalen a 15 centésimas. Observe cómo también podemos obtener esta fracción con un denominador de 100 multiplicando el numerador, y el denominador de las vigésimas por 5. Ahora que sabemos que 3 vigésimos equivalen a 15 centésimos, sabemos que las vigésimas vigésimas equivalen al 15 por ciento. Veamos dos ejemplos más. Aquí se nos da la fracción de 5 cuartos. 5 cuartos significa 5 copias de un cuarto. Debido a que el denominador es 4, dividiremos cada unidad, o cada cuadrícula de 10 por 10 en 4 partes iguales y luego sombrearemos 5 de ellas. Observe cómo porque tenemos más de 4 partes sabemos que esto es igual a más de 1. Ahora que cada unidad se divide en 4 partes o piezas del mismo tamaño, sabemos qué parte es igual a un cuarto y, por lo tanto, para modelar 5 cuartos, sombrearemos 5 partes. Mirando el modelo, esto también nos muestra cómo 5 cuartos es igual a 1 y un cuarto como un número mixto. No preguntas sobre esto, pero esta es una buena conexión para hacer. Bueno, se nos pide que escribamos la fracción como porcentaje al observar el modelo, observe cómo sería el 100 por ciento, más el 25 por ciento, lo que equivale al 125 por ciento. Estamos viendo la fracción 5 cuartos. Para crear un equivalente fracción con un denominador de 100, observe cómo tendríamos que multiplicar el numerador y el denominador por 25, lo que nos da 125 centésimos, lo que equivale a 125 por ciento. De nuevo tenemos 100 por ciento aquí, más 25 por ciento, lo que nos da 125 por ciento. A continuación tenemos 150 por ciento, que es igual a 100 por ciento más 50 por ciento, por lo que sombrearemos 100 por ciento de esta unidad y 50 por ciento de esta unidad. Entonces, sombrear esta unidad sería 100 por ciento, y luego sombrear el 50 por ciento de esta unidad nos dará un total de 150 por ciento. Y ahora necesita escribir el porcentaje como fracción. Un porcentaje es el número comparado con 100 y, por lo tanto, 150 por ciento es igual a 150 centésimos. Si observamos el modelo cuando dividimos esta unidad en dos partes iguales, cada parte es igual a la mitad y tenemos una, dos, tres copias de la mitad, lo que equivale a tres mitades. Esto muestra que la fracción de 150 centésimos se simplifica a tres mitades. Más tradicionalmente podemos simplificar esta fracción dividiendo el numerador y denominador por 50, que es el máximo común divisor de uno entre 50 y 100. También quiero señalar como, como número mixto, podemos ver si en 50 por ciento es igual a un entero más la mitad, o uno y medio. Por lo tanto, pide la fracción, no el número mixto, pero también es cierto 150 por ciento es igual a tres mitades, que también es igual a uno y medio. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.